Porque yo le voy a leer la noticia que dio a la ONAD y le voy a decir cómo repercute eso en la mesa del cubano. Un bloqueo criminal y que ha costado muchísimo a los cubanos. Y si a Raúl le dijeron, mira, se están escapando la gente con los cuartos, le dice al de la ONAD de playa, oye, ciérrame la llave a fulano. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Pues esa ley le ampara a ellos, según ellos, para pararte tu salida del país. Prepárense para el plomo contra los comunistas. Estamos listos para pelear por la libertad de los presos políticos hoy miércoles. Pues vamos para arriba del problema. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Es la ONAD de playa? No, mi vida es la ONAD de octubre. Ah, sí, sí, bueno, me sirve igual, discúlpeme. Mire, yo estoy llamando porque estuve leyendo un artículo en la página de la ONAD de que van a ser reguladas las MIPIMES, a los dueños de MIPIMES para viajar. Ay, tengo que preguntar, mi vida. Yo no sé, tengo que hacer la pregunta. No tengo a nadie aquí todavía. Pero, pero eso no es atención a la población. Es aquí de asistencia, pero tengo que esperar para hacerle la pregunta, de lo que usted me está haciendo la pregunta. Tengo que preguntar, a ver. Pero es de asistencia. A ver, ¿qué me dice? No saben lo que publica la ONAD. No, porque yo sé la que limpio. Ah, perdón, señora. No había llegado nadie. ¿Y no ha llegado nadie todavía? ¿A qué hora abre eso ahí? Todavía. Disculpeme, señora. Todavía no, todavía. ¿Hasta qué hora es que puedo llamar? ¿Hasta qué hora es que puedo llamar? Señor, este es la cosa. Y que me disculpe. La que limpia es la que coge el teléfono en la ONAD. Dios mío, pero, Dios mío, protégenos, señor, con tu espíritu. Llama a Talaira S en los Estados Unidos y que te salga uno. Yo soy el que limpio. Yo soy el que limpio. Eso es imposible. ¿Imposible? Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Es la ONAD de playa? Sí, mi amor. Mire, yo estoy llamando porque estoy leyendo un artículo en la página de la ONAD. En Facebook, sí. De la deuda. No, no. Que dice que pueden ser regulados los dueños de las MIPIME para la salida del país. Sí, eso es si tienen deuda y no han cumplido con eso. O sea, si tú eres dueño de una MIPIME en Cuba, tienes una deuda y no puedes salir del país. No puedes salir. Tienen un listado en inmigración. Claro. ¿Cómo que claro? Eso no pasa en ningún lugar. Ellos se lo piden. Ellos se lo piden. Sí, ellos sí están. ¿Cómo? No es tan, tan, pero es así. Miren, los deudores siempre. Yo empecé a trabajar en la ONAD en el 2012. Y cuando yo empecé, había deudores de la actividad de servicio de cafetería que no pudieron salir porque tenían deuda. Eso siempre ha sido así. Eso no es nuevo. Sí, sí, no, pero bueno. Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que el aeropuerto tiene que tener. Eso no lo han hecho siempre. Pero aquí, en el 2014, 2015, pidieron los listados. No puedo seguir, señores, porque puede tener problemas. La noticia no es esa. Cualquier lugar del mundo a usted lo pueden poner en un impedimento de salida. Pero no es una institución. Usted tiene que agotar un proceso. Y un juez. Porque el derecho al movimiento es un derecho natural. Es el derecho a la libertad de movimiento. Eso no lo puede hacer una institución. Porque se ha hecho antes o después. El nivel de doctrina que tenemos, que entendemos que como se hizo antes, ya se puede. Nos hace aceptar que cualquier cosa que ellos digan está bien. Y no está bien. El derecho al libre movimiento es un derecho a la libertad. Libertad de expresión. Libertad de movimiento. Libertad de emprendimiento. Todo eso es libertad. Cuando se habla del derecho natural a la libertad, se habla también al derecho a tú moverte dentro y fuera del país. Ah, hay una ley que te dice, que te regula, que para entrar a un país debes pedir un permiso. Eso es un visado. Eso no viola el derecho. Eso regula. ¿Por qué? Porque yo en mi casa dejo entrar a quien yo quiera. Porque tu derecho termina cuando empiece el mío. Y yo tengo el derecho a proteger mi casa. A proteger mi propiedad. Entonces, yo poner un visado para que otro entre, no te está violando el derecho. Porque eso es una regla que establecimos aquí, en mi casa. Yo le abro la puerta a quien yo quiera. Las puertas de las casas no están abiertas. O tienen una madera que se llama puerta, que regula quién entra o no. No, usted entra limpio, usted entra sin hablar malas palabras, usted entra sin ofender a mi familia, usted entra sin ser un peligro para mi familia, usted entra sin entrar a algo que yo no quiero. Pues usted puede entrar a mi casa bajo mi autorización, incluso bajo mi tutela o supervisión. Eso es un visado. Eso no viola derecho. Ojalá yo, como dice la Biblia, que Dios nos hizo el mundo para nosotros. Para que nosotros gobernáramos la tierra. Ojalá no hubiera fronteras. Pero hay diferencias culturales. Hay diferencias de hábitos. Hay diferencias de comportamiento. Hay diferencias de idiomas. Hay diferencias de costumbres. Entonces, hay regulaciones de quién entra o no a tu casa. O a tu espacio. ¿Verdad? A tu país. Bueno, pero eso no quiere decir. Con una institución como la ONAT, que te pueda regular directamente enviando un correo o bajo la resolución no sé qué que ampara. Porque ahora van a ver cómo ellos tratan de amparar eso con resoluciones. ¿Eh? Porque yo le voy a leer la noticia que dio a la ONAT y le voy a decir cómo repercute eso en la mesa del cubano. Este artículo que lo que está es amenazando para si tú no pagas, no sales del país. Y si no tienes los impuestos al día, pues ya no vas a poder salir a comprar lo que tú entras después y a seguir tu ciclo económico como cuenta propista o dueño de MIPIME. Ya están viendo cómo esta gente no resiste la prosperidad. Lo que se le fue de las manos, que fue la MIPIME, ya las tienen que controlar y trancar también violándole su libre derecho al movimiento. Bueno, pues oigan esto. Los contribuyentes regulados, ¿por qué? ¿Qué legislación ampara esta medida? ¿Cómo evitarlo? Lo publicaron el 26 de septiembre. Dice. Además de los recargos y multas dispuestos para contribuyentes que incumplen con el pago de sus tributos y deberes formales, la ONAT está facultada para aplicar sanciones no pecuniarias que no se pagan en dinero para garantizar el cobro de los adeudados o de las adeudas fiscales. Según lo establecido en la ley número 113 del sistema tributario, las sanciones no pecuniarias pueden ser el embargo de cuentas bancarias, el artículo 4.17 y 4.18, el cierre del establecimiento, el retiro de los incentivos fiscales y también la regulación o prohibición de salida del país. Justamente a esta última nos referiremos hoy. ¿Qué artículo de la ley tributaria ampara que se regule a un contribuyente? La regulación o prohibición de salida al extranjero que se impone a los contribuyentes deudores hasta tanto no liquiden sus deudas con el presupuesto del Estado está prevista en el convenio de trabajo firmado por la ONAT y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. O sea, la ONAT firma un convenio de trabajo con el MININ y lo que le mande la ONAT, el MININ lo regula. Oigan esto, ahí no pasó un juez, ahí no se hizo una intimación. Ahí no se hizo un proceso de cobro compulsivo. Ahí no se sacó una sentencia de embargo o una sentencia de limitación de viaje. Porque ¿por qué se le pone a la gente prohibición de viaje en cualquier proceso sin yo ser abogado estando casado con una y teniendo excelentes amigos abogados? Sin yo ser abogado, pero por pleito, por meterme tanto pleito en los negocios, algo conozco de las leyes sin ser abogado. ¿Por qué se le prohíbe a alguien salir del país? Porque tiene miedo o porque hay evidencia que puede escapar, puede escapar para evadir la justicia. Pero evadir la justicia, no evadir el cobro de los impuestos. Porque ya los impuestos en sí son compulsivos, pero tiene que ir a un debido proceso. La ONAT tiene que ponerle una querella o puede poner un proceso de embargo retentivo o de cobro compulsivo, de algo, un proceso. No sé cómo se llamará técnicamente. Y entonces una corte, o en este caso un juzgado, un tribunal, pues dirá, sí, hay evidencia suficiente como para que Manolo se quiera escapar y no pagar los impuestos, póngale impedimento de salida. Eso es en un país libre, ¿verdad? Con separación de las instituciones, separación de funciones, ¿verdad? Con independencia entre los poderes, entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Como en Cuba todo eso es lo que diga Raúl. Y si a Raúl le dijeron, mira, se está escapando la gente con los cuartos, o hay que trancar a fulano porque está yendo más veces que ciclano a México. Y le está yendo mejor en sumipime. Porque quién nos dice a nosotros que en un país tan arbitrario como Cuba, si le da la gana al cangrejo, le dice al de la ONAD de playa, oye, ciérrame la llave a fulano que el negocio le está yendo muy bien para que no pueda ir a México a comprar los contenedores y tenga menos mercancía que yo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si le consigues a Helio, ¿para qué compra otra casa? Helio, sé que estás aquí y estás, coño, estás con familia, bueno. Eso te da una tregua familiar. Estás con tus hijos, estás con tu esposa, andas por los parques de Orlando. Pero te tengo cogido en mí y tuyo por dentro y te tengo cogido mangos, cafés, te la tengo allá en Miami por dentro con fotos, la piscina que le hiciste adentro. Todo eso viene, Helio, disfruta tus vacaciones con tu familia. Te voy a poner hasta el video de la pistola, a ese que tú tanto miedo le tienes, Helio, hasta el video de la pistola. ¿Y por qué se le tiene que poner esto a los empresarios que tienen su estrecha relación con la tiranía? Porque a los demás le toca regulación, porque a los demás le toca represión, porque a los demás le toca auditoría, porque a los demás le toca inspección. Dicho convenio está amparado a su vez por el artículo 389 de la ley 113 del sistema tributario del decreto 308, reglamento de las normas generales. Y ahí se inventan leyes. La administración tributaria establece relaciones de auxilio administrativo y colaboración y coordinaciones entre la oficina de la ONAP y los órganos y organismos de administración central del Estado. Entonces, como ellos dicen que hay una ley que le permite establecer relaciones, pues esa ley le ampara a ellos, según ellos, para pararte tu salida del país. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Es la ONAP de 10 de octubre? Sí, dígame. Sí, mire, yo estoy llamando porque estoy leyendo un artículo en la página de la ONAP que dice sobre la regulación de la salida del país de los dueños de mi pime. ¿Usted sabe algo de eso? Ajá. No sé si me puede explicar. Entonces, ahora, para salir del país hay que pasar por la ONAP, ¿cómo es eso? A ver, la regulación no la pone la ONAP, pero quien le emite es la de migración. Si usted quiere saber si está regulado o no, tiene que ir a migración. Pero la ONAP, ¿bajo qué concepto te regula que tú no puedas salir del país? ¿Qué es eso? A ver, si usted es deudor, si usted tiene alguna deuda, si usted debe algún dinero, usted no puede salir del país. ¿Y por qué? Por eso es que se regula, porque las personas se van del país para irse del completo. No es para volver ni nada de eso. Entonces, después, ¿cómo se recupera ese dinero? Ah, ok. Entonces, como la ONAP asume que todo el que sale del país no va a regresar, entonces, para salir del país hay que tener los impuestos pagados. Claro, la gran mayoría. Una conclusión de la ONAP. Al final, ¿se van a ir del país? Es la mentalidad de casi todo el mundo. Si se me voy a ir del país, ¿para qué voy a gastar dinero? Entonces, me voy y ya. Por eso es que me están regulando. Claro, yo entiendo. Lo que pasa es que también la ONAP recauda todos esos impuestos para supuestamente tener los hospitales, las escuelas, las carreteras bien y nada de eso funciona. Entonces, ¿dónde va el dinero que la ONAP recauda? Entonces, debiéramos cerrarle la salida del país a tú que trabaja en la ONAP. Ya eso a mí no me compete, mi hermano. No, no, a ti. No, no. No soy tu hermano. Eso es el gobierno y eso es el mundo por ahí para arriba. Yo te entiendo, yo entiendo. Yo soy un sistema trabajador. Los míos están mal ante una máquina. Yo entiendo que lo tuyo, pero me estás dando argumentos que se te siente como a favor. No, no, a él porque es la respuesta a lo que usted está mandando. Por eso, por eso. Pero me estás, te siento como a favor de que le regulen la salida. No, no, no. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo tengo que yo vivo aquí y ahí tengo que vivir aquí. Ok, te entiendo. Perfecto. Tranquilo, no hay problema. Dale, gracias. Pero esa es la mentalidad. Cuando tú le respondes, entonces ya no, no, yo no tengo que ver con eso. No, pero estaba muy entusiasmado diciendo que el que debe tiene que pagar. Entonces yo entiendo. Es que él está ahí nada más para responder y él está ahí. No hay que quemarlo porque esta no es la idea. Es que esto es lo triste que nos ponen a fajarnos entre nosotros. Es un muchacho, es un hombre joven de familia que está bien. El fuego cruzado. Es un daño colateral. La ONAP cobra. Y si tú no pagas, te tranco la salida. No está bien porque al que hay que trancarle la salida es a Díaz-Canel que cobra, que vive, que paga su viaje. Con lo que la ONAP cobra no paga impuestos y vive viajando. A ese es el que hay que trancarle la salida. A Miguel Díaz-Canel no se ha bajado de un avión en los últimos seis meses. ¿Con el dinero de quién? De la ONAP. Miren esto. Entonces él no paga impuestos. Viaja por el mundo entero, pero tranca al que no le paga sus gustos. Nada más porque nosotros tenemos que pensar como país pobre. Pregúntenle a Marrero lo que está haciendo en Caletón. Pregúntenle a Marrero lo que hace allá, al lado de Jibara. En la finquita que tiene. Las orgías que hace ahí mismo, en la carretera de Jibara. Pregúntenle. Ya le pasamos su dron. Ya lo tenemos, Marrero. Ya lo tenemos. Me gusta darte adelante. Ya te tenemos la finquita al lado de Jibara. Ya sabemos por qué tanto vas a Jibara. Y tenemos la menor con la que estás y tienes relaciones. Tenemos todo, Marrero. Todo lo tenemos. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Hay imágenes que comprometen, pero la tenemos. Entonces, ¿qué hace la ONAP con el dinero? Nada. La ONAP recauda dinero. El que está ahí no sabe. Eso es de ahí para arriba, por ahí para arriba. Lo mío es una computadora. Yo vivo aquí y tengo que lucharla. Entonces, así es que está esa tiranía. Apuntalada por cubanos que no pueden meterse en nada. Porque yo vivo aquí. Tenía muchísimo convencimiento de que estaba bien. Pero claro que hay que regular. Si no, la gente se escapa. Y si se escapa, no pagan. Ah, pues qué bien te va el puesto de cobrador de impuestos para la tiranía. Ninguna diferencia hay en trabajar para la ONAP hoy y ser policía de la Policía Nacional Revolucionaria. Ninguna diferencia. Ustedes son policía vestido civil. Y ahora también son de la Aduana General de la República. Y ahora también son de migración. Los que trabajan en la ONAP. Sí, sí. Que te dé pena. Que te dé vergüenza. Pide la baja. Salte de ahí. La ONAP es un órgano represivo de la tiranía. Porque le cobra al que trabaja para dárselo al que no trabaja. Esa es la ONAP. Cuando le dé la gana a la tiranía, usted no sale de Cuba. Cuando le dé la gana a la tiranía, usted no viaja. Porque la ONAP, según ellos, tiene un convenio. Y ese convenio dice, si ellos entienden que tú debes, le emiten una comunicación a emigración y emigración te controla el viaje. Si a ellos le da la gana, se equivocan en el sistema, dicen que tú debes un dólar y usted no viaja el día que usted quiera. Y pierde tu pasaje y pierde todo. Lo de ellos es cobrar. En lo que se gasta el asunto de la tiranía. Lo de ellos es cobrar. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza que el mismo que está trabajando en la ONAP tuvo que llegar y pasar por 500 baches. En los hospitales no hay medicina. En la escuela, si él no lleva la escoba, sus hijos dan clases en la inmundicia y en la porquería porque está de nuevo basura. ¿Y entonces qué se hace con esos impuestos? Más que ninguno debiera preguntárselo los que trabajan en la ONAP cobrando. Y peor aún, porque eso se va a saber, el peor de todos los puestos dentro de la ONAP es esa persona que manda ese correo. ¿Quién tú eras? Yo era el que mandaba el correo para emigración, para regular los viajes. No, usted es un criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!